10.000 con jesús.net Señor amigo y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuenta ya el evangelio que Jesús se marchó de Judea para ir a Galilea y tenía que pasar por Samaría. Bueno, así nos dice San Juan. Tenía que pasar por Samaría. Tenía. Los samaritanos eran para los judíos gente prohibidísima. Eran personas marginadas, no creyentes, que habían mezclado sus vidas con cultos paganos. Jesús. Y ahora que estamos comenzando este rato de oración, estos 10.000 con Jesús en este tercer domingo de cuaresma, podemos pensar, hay veces la vida está llena de incoherencias, de caídas, de imprevistos. Nosotros queremos una vida ideal. Siempre las cosas justas. Incluso vamos diseñando nuestra vida así. Pero esto no es vida real, sino vida ideal. Se piensa que para que Dios actúe en nuestra vida, debe pasar por una vida ideal. Un camino ideal. En cambio, cuando mi vida ha sido asidentada, llena de heridas, de metidas de pata, de pecado, de malas decisiones, cuando mi vida ha sido contaminada, pues Jesús no tiene pinta de querer pasar por mi vida. Dios es puro. Y por eso camina por caminos puros. Los caminos impuros no son para ti, Jesús. No son para ti. Y no, no. Jesús justo va a buscar a estas personas, a nosotros. Jesús habla con personas que no tienen aparentemente ni derecho ni siquiera de hablar. Pero a Jesús no le interesa el lado ideal de nuestra vida, sino el lado real de la vida. Sí, podemos ser conscientes de nuestra debilidad, de nuestras incoherencias. Y Jesús viene a buscarnos justo en ese camino. Él, Jesús, tú eliges este camino. Quieres atravesar esta tierra de Sicar. Hay veces nos quedamos en lo que hemos hecho y no en lo que somos. Un pecador que coincida con su pecado se puede olvidar de su identidad. ¿Jesús niega el pecado? No. Eso no. Tampoco. Pero sabe distinguir. Lo que hemos hecho mal. Señor, pero nosotros no somos malos. Tú no eres malo. Tú no eres mala. Tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y eso es a lo que viene Jesús a buscar. A sus hijas y a sus hijos. Es diferente lo que ha sucedido y lo que es hoy. Pero bueno, Jesús, avancemos porque, si no, nos quedamos aquí a las puertas de Sicar. Jesús, dice el Evangelio, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y los apóstoles los manda al pueblo a mercar. Y él se queda ahí en el pozo porque está cansado y tiene sed. Es verdad. El Evangelio no nos lo dice porque sí. No es verdad. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaría a sacar agua. Normalmente se buscaba agua en la mañana o en la tarde. Pero esta mujer va a buscar agua a la hora sexta. O sea, al mediodía. Tenía una sed fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y como respuesta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Ya es suficiente con que estés aquí, un judío por estos lares. ¿Y qué judío? Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Todo el que bebe esta agua tendrá sed de nuevo. Pero el que beba el agua que yo le daré, no tendrá sed nunca más. Sino que el agua que yo le daré, se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Y la mujer, señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya no le pide agua que le dará sed de nuevo. Comienza a desear agua que le quite la sed. A desear algo mucho más grande que resolver solamente el problemita de ese momento. Muchas veces nosotros vamos al encuentro de Jesús, también, también a ti. Nos acercamos para pedirte soluciones a un problemita. ¿Será que el problema es encontrar algo grande en nuestra vida y hasta que no encuentre eso algo grande, no soy feliz? Pero el camino, me parece, señor, no es encontrar, sino desear algo grande, algo que me cabe en la sed. Ampliar el deseo. Y Jesús puede reactivar ese deseo profundo en nuestra alma. Bueno, si uno está desesperado y busca saciar la sed, pues entonces va y busca en donde sea. Y esta mujer va y busca saciar su sed en seis maridos. Bueno, así nos lo dice el Evangelio. Busca el agua en lugares equivocados, mal escogidos. Esto es el pecado. Precisamente eso es el pecado. Busca el agua en lugares equivocados. Y Jesús entiende perfectamente a esta mujer. Ahí se ve, ahí nos damos cuenta. Volvemos al Evangelio. Cuando la mujer le pide la verdadera agua, Jesús le hace una pregunta para poder entrar en su interior y cambiarle la vida. Mira, por ejemplo, lo que le dice Jesús. Anda, llama a tu marido y vuelve aquí. Y la mujer le dice, yo no tengo marido. Jesús le contestó, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido cinco. Y el que tienes ahora no es tu marido, si no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Parece una pregunta fuera de lugar. Señor, estamos hablando del agua. ¿Cómo me preguntas por mi marido? Qué grande eres Jesús. Tú no quieres partir de la culpa, de los pecados, del miedo. Para convertirse, el mejor camino es partir de lo que deseamos verdaderamente. Jesús nos quiere decir, si me muestras de verdad cuáles son tus deseos, yo puedo mirar tu vida con claridad. Y puedo revelarte las incoherencias de tu vida, de tu fragilidad. A esta mujer, Jesús no la trata como una mentirosa. No le dice, je, ¿cómo así que no tienes marido? ¿Mentirosa? No, no, no. Ella está diciendo la verdad. Señor, no he tenido a nadie que me haga feliz. Que me sacie la sed. Que me sacie el deseo que tengo adentro. Y por eso he tenido seis maridos. Algún teólogo dice que esos seis maridos son la comida, el sexo, el saber, el arte, la angustia y las leyes. El primero, la comida, que simboliza llenar un vacío. El segundo, el sexo, que simboliza llenar la necesidad de afecto. Quiero estar seguro. Falta, me falta capacidad de relación. No vivir con relaciones sanas. El tercer marido, el saber. Esta mujer quiere tener todo bajo control. El que piensa tener todo bajo control, se sentirá hastiado, hostigado. No es una sed que nos haga feliz. El cuarto marido, el arte. El modo para evadir la realidad. No ir a la sustancia de las cosas. Evitar lo esencial de la vida. Y el arte nos permite eso. Saciar el momentico. El celular. Buscar la distracción permanentemente. El quinto, marido, la angustia. Si me siento mal, pues, ¿qué tengo que hacer? Evadir la angustia. Es más cómodo hacerse la víctima. Porque se le echa la culpa a otra persona o a otra cosa. Encuentro el culpable y soy feliz. Y así nunca se resuelve el problema. Muchas veces se va cambiando de adversario. La familia, el trabajo. Y cuando alguien no tiene con quién pelear, pues, pelea consigo mismo. Y el sexto marido, la ley. La ley. El actual marido de la samaritana. Dice Pablo, la sola ley nos salva. No basta reducir la vida a cosas justas, a cosas bien hechas. Entonces, ¿me salvo haciendo las cosas que tengo que hacer? Entonces, ¿por qué no soy feliz? Nos podemos preguntar. Para ser feliz, no debemos llenar los vacíos. Para ser feliz, no debemos estar seguros. Para ser felices, no debemos tener todo bajo control. Para ser felices, no debemos evitar la realidad. Para ser felices, no debemos echarle la culpa a las cosas o a las personas. Para ser feliz, debo encontrar a una persona. No debemos encontrar una cosa, sino una persona. Señor, se nos acaba el tiempo. Y te encontramos a ti justo en este pozo. Y nos puedes saciar la sed. Gracias, Señor. Esto es la cuaresma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí.